Angular ahora te permite recibir los parámetros que tengas en la ruta directamente como inputs en tus componentes sin necesidad de hacer ninguna inyección de dependencias. Ahora vamos a ver cómo funciona y un caso interesante en el cual lo vamos a aplicar en este video. Normalmente tú tienes una aplicación, por ejemplo una aplicación de administración de contenido y tienes algo como lo siguiente, tienes el detalle de un producto, puede ser para mostrar o un formulario para editar ese producto y allí tienes un identificador que te llega por la URL. Normalmente tú defines ese identificador y le dices que va a tener un parámetro y ese parámetro es el cual obtienes en tu componente, en tu página y pues así haces un request a una API y obtienes los datos. Normalmente en Angular tendríamos una definición de la ruta como la siguiente, en el cual pues le decimos cuál va a ser la ruta, el ID o el parámetro que vamos a recibir dinámicamente y luego el componente que lo va a representar. Seguido a esto, normalmente entonces dentro de nuestro componente tendríamos una inyección de dependencias y normalmente utilizamos el activateRoute para suscribirnos a esos parámetros que tiene la ruta. Allí si viene ese ID con el nombre que le pusimos, pues hacemos o llamamos a una función, en este caso get.product. Entonces esa es la forma normal en Angular, sin embargo hay una forma muy interesante que elimina precisamente la necesidad de inyección de dependencias porque directamente liga tus parámetros como inputs al componente. Entonces tenemos exactamente la misma definición, pero ahora básicamente vamos a recibir ese parámetro directamente como input y ya, y no toca hacer inyección de dependencias ni suscribirse al activeRoute, ya, simplemente con el nombre que le pusimos al parámetro lo vamos a recibir directamente al componente. Ahora, para aprovechar esta característica tendrías que poner o habilitar esta característica que si estás manejando standalone components, lo vas a encontrar con withComponentInputBidding, eso es lo que te tocaría habilitar, y al final si lo vas a hacer haciendo programación modular o estás trabajando con módulos, también lo puedes hacer activando esta línea que es bin2ComponentInputs y la pones en true, y con esto activas que tus componentes reciban cualquier parámetro directamente como inputs del componente. Así que vamos a hacer el código y veamos cómo hacer la implementación. Esta es una aplicación base con la cual vamos a activar esta posibilidad ahora en Angular. Entonces fíjate que si yo le doy editar, entonces me lleva a una ruta que es products.lid y pues me da un formulario con el cual yo puedo, pues digamos, hacer la edición. Es más, aquí le puedo poner el shank, lo salvo, y me devuelve y pues ya tengo ese producto en específico cambiado. Sin embargo, recuerda, aquí estamos recibiendo un parámetro. Vamos a ver cómo activando el withInputsBidding, pues vamos a recibir estos parámetros directamente como inputs sin necesidad de inyectar nada. Así que vamos al código. Aquí tengo mi definición de rutas de lo que sería como mi módulo o mi dominio de productos. Entonces tengo la página principal que va a ir renderizada a table y luego por id, acá tengo el id, vamos a, cuando recibamos el id, lo voy a llevar hacia la página del formulario. Entonces por eso tenemos aquí products y cuando tengo un id, pues por ejemplo el id número 7, este que está acá, se lo paso como parámetro, pues simplemente me lleva a esa parte en específico. Ok, entonces teniendo eso, vamos a ver cómo se recibe el parámetro. Normalmente para recibir el parámetro, tú tienes algo como el activate route, que lo inyectas y al final esto viene desde el angular router. Pero el objetivo es que esto ya no sería necesario y podríamos recibir estos parámetros directamente como inputs. Vamos a ver cómo habilitarlo. Para habilitarlo, recuerda, entonces vas a ir a tu app.config, en el caso que tengas stand-alone components, pero recuerda que también lo puedes activar en el caso que tengas aplicaciones modulares, no hay ningún problema. Entonces vamos a ponerlo. Aquí vamos a buscar el método que se llama with component input binding. Ahí está. Y simplemente lo ponemos por acá. Vamos a pegarlo. Acá al final y lo ejecutamos. Y listo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Ahora ya nos ahorraríamos esta inyección de dependencia. Por ende, pues ya no tendríamos una suscripción al activate route, sino que directamente esto va a ser enviado y hay una conexión. Es decir, si vamos aquí a app routes, vamos a ir a las rutas de los productos, automáticamente este ID lo va a enviar como input hacia for component, utilizando la API de Angular de input. Entonces, el nombre que hayas colocado lo vamos a colocar como ID, lo vamos a colocar como opcional, y pues al final esto viene como un string. Entonces, ahora vamos a comentar este código. Vamos a borrarlo un momento. Y vamos a ejecutarlo para saber si viene el ID. Fíjate que deberíamos recibir por acá ID. Vamos a ponerlo por acá. ID es igual a esto. Entonces, fíjate que en este caso, sin necesidad de hacer ninguna inyección de dependencias, nada, y con activar el with component input writing, automáticamente los parámetros del routing van a llegar directamente como inputs. Entonces, vamos a ver. Acá obviamente ya no hace el fetch al producto, pero vamos a inspeccionar los elementos. Entonces, vamos a ir por acá, inspeccionamos el elemento. Vamos a colocarlo en esta posición integrada. Ahí está. Es más, lo voy a mover hacia el otro costado. Por acá. Listo, ya. Entonces, vamos a moverlo por acá. Y fíjate que ahora, el parámetro que llega, en este caso, digamos, si yo le enviara 12, entonces aquí me llega 12. Si le envío este ID grandote, pues me llega ese ID. Y si yo le cambiara de nombre, o sea, si fuera product ID, pues ahora deberíamos recibir eso como product ID. El naming, ahí sí sigue importando. Ahí está. Entonces, fíjate que si lo cambio, vamos a cambiarlo por otro número, como 555. Ahí lo sigue recibiendo. Es muy importante el ID, porque él lo envía directamente. Vamos a dejarlo como ID directamente. Como lo teníamos. Ahí está. Listo. Entonces, ahora ya no toca hacer ninguna inyección de dependencias. Por mucho, entonces, nos tocaría hacer una validación, porque puede que no lo envíen. Entonces, simplemente si existe, entonces vamos a llamar a getProducts y le mandamos ese identificador. Por ende, vamos a ver. Por ejemplo, aquí ya tenemos un error, pero es un error porque ese ID no existe. Es decir, el ID 555 y se queda haciendo fetch. Entonces, aquí podríamos, por ejemplo, lanzar un alert. Aquí cuando hicimos el getQuant, podríamos lanzar un alert o decir, oye, este producto no existe, o reirigirlo a una página en específico. Por ejemplo, devolverlo a los productos, porque ese producto o ese ID no existe. Pero eso ya es más validación del método getQuant. Aquí lo que estamos viendo es que si yo le doy clic a un producto que sí existe, por ejemplo, este que es el 5, él lo va a tomar y como ese sí existe, va a le darse un fetch a la API y vuelve y me trae la información. Acá estamos viendo que estamos recibiendo ese parámetro directamente como un input sin necesidad de hacer ninguna inyección de dependencias. Sin embargo, hagamos otra prueba. Es decir, aquí tenemos un ID que es fijo. Sin embargo, hay un tipo de parámetros que son los query params que son opcionales. Y estos también podemos leerlos con el input binding directamente como inputs, pero debemos tener algo muy en cuenta. Por ejemplo, aquí tengo una filtro que entonces se envía como un query param. Quiere decir que es opcional. Es decir, esto es un parámetro que va a ir por la URL y es opcional, no es obligatorio, pero va a llegar directamente por el routing. ¿Qué quiere decir? Que si yo recargo, por ejemplo, aquí como tengo seleccionada la categoría 1, pues me dice que es la categoría de ropa. Pero si yo voy a Electronics, pues solo la categoría de electrónica, acá la de como de muebles. Y si yo voy a Alt, básicamente lo que hace es dejarme y mostrarme todas las categorías. Fíjate que cada vez que hago clic, estoy enviando un query param, category ID 1, que sería el ID de la categoría. Si le envío Electronics, category ID 2. Si le envío este de zapatos, shoes, por ejemplo, categoría ID 4. Y si le envío Alt, pues básicamente me quita y tengo todos los productos. Entonces, ¿cómo se leerían estos query params? Desde, pues utilizándolo como input. Entonces, vamos a verlo. Si tú te fijas, la tabla que renderiza la lista no tiene ningún parámetro obligatorio. Este sí, porque es un ID y es obligatorio que me envíen el ID, pero aquí no, porque son parámetros opcionales. Puede no venir o puede sí venir y no hay problema. Entonces, aquí se leen de manera un poco peculiar. Vamos a ver esa parte. Entonces, aquí normalmente, ¿cómo leíamos ese parámetro? Para leer ese parámetro, básicamente teníamos acá, aquí. Está otra vez de nuevo el ActiveRoute. Esta vez leíamos los query params. Nos suscribíamos y le enviábamos esos parámetros a nuestra función de GetProducts. Y él va y hace el request a la API como con ese filtro. Y fíjate que acá en el constructor tenemos la escucha a nuestro select, que es este que está acá. Y cada vez que algo cambia, pues básicamente le envía ese query paramp en la ruta. Es decir, la pone aquí. Es la que la pone en la URL de nuestra aplicación a nivel de frontend. Y cuando el valor es alt, básicamente le dice que no hay ningún... Como es diferente, entonces simplemente query params quedan en un objeto en vacío y por ende no lo llega y simplemente lo pone en limpio. Ok. Entonces, si ya no necesitamos la inyección de dependencias porque ya activamos el binding directamente, entonces, ¿cómo haríamos ahora esa lectura? Pues es muy similar y literalmente tenemos que leer igual el nombre que nos llegue. En este caso sería CategoryId. Y lo podemos leer directamente también como input porque todo eso va a ser mapeado. Aquí va a ser opcional y le decimos que es String. Entonces, de nuevo, ya no tendríamos que aquí en el ngOnInit como leer y todo eso o pues hacer la inyección de dependencias. Simplemente hasta podríamos borrar esta inyección de dependencias y leerlo directamente. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a hacer la parte de ese parámetro en el cual lo voy a leer. Entonces, en este caso, básicamente lo que podríamos hacer es crear una constante de los parámetros que por sí puede ser de tipo params para tenerlo como un objeto en vacío y hacemos la pregunta. Si this.categoryId existe, entonces voy a agregar params.categoryId como parte de esos parámetros y básicamente esos parámetros se los envío a getProducts. Y puedo hacer un console.log como de los parámetros que me están llegando. Puedo imprimir params y ver qué onda. Entonces, vamos a otra vez inspeccionar console. Listo. Entonces, vamos a ver. Acá está el objeto, por ejemplo, está categoría id en 1. Si lo pongo en alt, vamos a ver. Ah, bueno, ya estaba en alt. Ah, fíjate algo muy interesante aquí. Aquí parece que la reactividad ya no funciona. O sea, parece que acá al momento de hacer el filtro no se activa, pero si tú lo recargas desde cero, fíjate que acá si llega a categoría id 1, si lo pones en 3, llega aquí categoría id 3, si lo pones en 4, pues llega aquí el 4. ¿Y por qué ocurre eso? Porque antes lo que teníamos es una suscripción directa y como teníamos una suscripción basada en observables, estamos como leyendo automáticamente el valor que va cambiando, pero aquí no. Aquí el engine init directamente dice, ah, ok, me llegó este parámetro, ya lo leí y listo, ya. Y hago el getProduct.oproducts. Pero ya no hay nadie que esté leyendo cómo cambia ese parámetro. Entonces aquí tienes que tener mucha delicadeza con eso. Si tú tienes un parámetro que necesites activamente leer, que eso normalmente es en casos en el cual necesites renderizar exactamente la misma página. Por ejemplo, cuando yo voy aquí a editar, aquí lo puedo leer en el engine init sin problema porque no voy a estar cambiando el id dinámicamente en la misma página. Simplemente voy, hago mi tarea y me devuelvo. Pero aquí sí estoy cambiando, no estoy cambiando de página, no lo estoy llevando a otro lugar. Básicamente cada vez que le doy clic, lo estoy llevando al mismo sitio, que sería la lista de productos, pero pues le estoy asignando o lo que le estoy haciendo es cambiar el query paramp. Entonces tengo que ser reactivo y leer ese cambio de forma reactiva. Lo leíamos antes precisamente con el subscribe, que teníamos aquí, pero ya no lo podemos hacer porque el engine init se lee solo una vez. Sin embargo, entonces aquí es donde podríamos utilizar el engine on change, que es exactamente similar al engine init, es decir, se corre de por sí este método engine change, corre antes del engine init, corre una vez y corre cada vez que cambien los inputs. Entonces básicamente es pasar esto acá y listo. Y con eso ya lo tenemos. Acá me está diciendo que tengo que implementar la interfaz de on change. Entonces le digo que la quiero implementar. Pero borré la anterior. No quiero borrarla, quiero implementarla. Listo. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia del engine on init? Esta solo corre una vez y ya. Literalmente, nos dice como el momento exacto en el cual el componente ya se renderizó o está listo para empezar a trabajar en él. Este también hace lo mismo y de por sí corre antes del engine init, pero podemos reevaluar cambios en los inputs. Cada vez que cambie cualquier input, pues él va a volver a pasar por ahí. En este caso nos sirve perfecto porque entonces quiero evaluar eso precisamente cada vez que el input cambie. Recuerda que acá no estamos recargando todo el componente, sino simplemente me está básicamente avisando si algún input cambió. En este caso, el categoría id. Entonces aquí igual hago lo mismo. Si ese está, existe, pues voy y hago el fecha get products. Solo que lo haríamos ya con el ciclo de vida de Angular y pues utilizando los inputs. Entonces fíjate que ahora sí cambia. Entonces ahí está. Ahí vemos que se está ejecutando y nuestra reactividad pues sigue funcionando sin mayor problema. Ahí funciona. Solo que ahora lo hacemos directamente con los inputs de los componentes. Recuerda que si estás utilizando estar a lo en components, lo único que tienes que ir es ir a tu app config o donde te proyectas el provider router y mandarle la función with component input binding para hacer esa asociación de parámetros de la ruta hacia el componente que resuelve esa ruta. Y si estás utilizando la programación modular o los módulos en Angular, simplemente le colocas la variable bin2component input en true y vas a tener el mismo comportamiento. Déjame en los comentarios qué tal te parece mapear los parámetros de la ruta directamente como inputs en los componentes. Esto a mi punto de vista y a mi opinión personal me parece bastante interesante porque de nuevo estamos agregando menos fricción o menos curva de aprendizaje. Es decir, tú ya aprendiste componentes y sabes que la forma de recibir algo en el componente es un input. Entonces tiene mucho sentido recibir los parámetros desde la ruta como inputs y no tienes que aprender como que toca inyectar el ActiveRouter y luego suscribirnos, sino que directamente es un mapeo directo y lo recibes y ya. Y utilizas el ciclo de vida de un componente en Angular como engine init o el engine change para estar monitoreando los cambios si lo necesitas atender de forma reactiva. Déjame, como te digo en los comentarios, cuál es tu percepción acerca de este cambio y si lo vas a utilizar. Este cambio está disponible desde o hacer esto está disponible desde la versión 16 en adelante. Entonces, pues podrías utilizar esto si estás bajo esa condición o ese requerimiento. Así que recuerda dejarme tu comentario, déjame tu opinión al respecto, suscribirte a este canal y recuerda que por aquí ya en un espacio en YouTube tienes la opción para suscribirte, pero también vas a tener vídeos relacionados para que aprendas mucho más acerca de Angular y el contenido que tengo en mi canal. Nos vemos. ¡Gracias!